La directiva del club Rayos del Necaxa informó que Marcelo Michel Leaño fue cesada del cargo de director técnico, luego de los malos resultados del conjunto en el torneo Apertura 2018. Por medio de un comunicado, la directiva señaló que Leaño dejó de ser el entrenador del primer equipo, toda vez que buscan renovar la dirección técnica para lo que resta de este torneo. La directiva de los Rayos del Necaxa informa que ha decidido renovar la dirección técnica del equipo. Agradeciendo a Marcelo Michel Leaño su entrega, y esfuerzo demostrados en el tiempo que estuvo bajo su cargo esta responsabilidad, señaló el boletín. Se informó que en los próximos días, la directiva de Rayos dará a conocer el nombre del nuevo timonel, que se hará cargo del club de manera temporal, para la culminación de este torneo Apertura 2018. Misel Leaño Datos para Misel Leaño El club Necaxa fue su primer gran reto en el máximo circuito del fútbol mexicano. Anteriormente había sido DT en el ascenso 1010, con cañeros del Zacatepec, Coras del Tepic y Venados de Mérida. Pese a ganar la Supercopa frente al Monterrey, el paso del Leaño en la Liga 1010 no fue el mejor. En 13 partidos dirigidos solo obtuvo 12 unidades, resultado de 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En la Copa 1010, logró avanzar a los octavos de final, luego de ganar 3 de 4 partidos en su grupo, pero no pasó a la etapa de cuartos, pues perdió con Esmeraldas del León por 2-0 en casa. ¡Gracias!